Guadaluigi Yo, 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 yo Yo, 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 yo해야 beetje free, 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 break, 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 break Ku' Kuk Soexy Muntas ituuperbo doy, necaudu tēlu baudela Me ha dado sin duda Me ha dado sin duda Ey Abidén nadie ha dado Salud pilih nadie antes Me ha dado sin duda Me ha dado sin duda Mulo a' sama' o'nele Mata e'ka tarwa kati Oya te'ka iddi mata waru Akna mati Sebelin ku'a kevela mamudan kadu a'kuan neti Mata hita ganda barbi Oya kibba sundur waki Mata veda ke evan Raji na oya kama dirnaku Inde mamudan ganda oya vennu Saat agar panna yana ka baki panna Ve tani sabla kalan javad gahan Nere jana me kak nati unat muna suthu Chodir vatu thol pethi malvake muthu Oya iti rupe etha mukkut neha aattu Apidava sakka maru karpa gaamu muthu Me tu situ aam pevra dhuwe Naya kaudhu talwe Me aad eva sindhuwe Aad eva sindhuwe Aad eva sindhuwe Api dhenna di aadere Salupili na antime Kumari nubai mandere Aad eva sindhuwe 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 Aad eva sindhuwe